Mira Beto es mi nombre caso no me conocías Dando curso a la escritura vamos subiendo de ligas Donde quiera la rompemos con toda la batería Relájese compadre, escucha, ponga, sintonía Ya ves como lo hago Hola gente, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien Aquí ya saben, Beto Muñoz Con otro invitado especial de la música urbana Directo desde Perú, desde Lima Acá tenemos un brother aquí Que ha sido uno de los duros también En lo que es el hip hop peruano Él es el Perla Aquí señores, esta es otra entrevista de los Old School Y también nos va a contar todas las novedades Lo que se va a venir Perla, hermano, ¿qué tal brother? ¿Cómo estás? Aquí hermano, contento con que te hayan contado conmigo hermano Por esta entrevista Y de puta madre brother Esperando que esta no genere toda una controversia Como la que generó con un hermano N Llevar todo en paz Ahora son tiempos de paz Los tiempos ya cambiaron bro Sí, sí, brother, sí, 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 exacto Estamos en 2020 Con este COVID-19 y toda esa vaina No, no es bueno levantar más polvo, ¿no? No, no hay momento para guerra ahorita, papá Ahorita no hay momento para guerra Ahorita es para producir, nada más Sí Perla, cuéntanos, brother ¿De qué parte de Perú exactamente eres? Papi, yo soy de Lima De SMP El barrio más picante Donde tú puedas vivir Y tú sabes, porque parece que lo que hemos hablado es que Tú has vivido aquí Sí, yo viví ahí Tuve un tiempo ahí por Puente Breña Movidazo, causa Tú sabes que Como te comenté el otro día O sea, en SMP se vivía el hip hop diferente Que en otros lugares Mientras que en otros raperos cantaban social SMP Los raperos de SMP cantaban lo que se vivía aquí Puro barrio Puro, ¿no? Puro barrio SMP es como decir la capital Del hip hop gangsta peruano Si se quiere decir Porque todos cantaban social Claro Claro, la movida de la federación sobre todo Era un hip hop más consciente Más social Pero yo creo que eso Eso es lo que es el rap Tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un sabor de cada cosa Es que el rap El hip hop es tan Puta, loco No hay una palabra en explicarlo Pero tú no lo puedes encasillar En decir solamente el hip hop es social O sea Yo me acuerdo cuando iba a los eventos Me miraban y me decían Mierda, es de loco ¿Por qué me metes así? Si el tipo de ser mandaba Les dije Mano, yo es música Y yo tengo que cantar lo que vivo Eso es real con lo que vivo Entonces Tengo que cantar lo que paso Con mi día y mi noche No voy a inventar algo que no sé, güey Claro Como ahora hay raperitos de Miraflores Raperitos de San Isidro Hablando de pistolas Y yo digo Mierda, o sea Deja de jugar GTA, güey Porque no son reales, güey Tari, Tari En esos tiempos No te acuerdo Ni intento Contra San Andreas En esos tiempos Ah, claro Causa Y dime ¿De dónde viene Perla? ¿Cómo así sale el nombre? ¿Cuál es su nombre verdadero? Primero O sea Rubén Rubén ¿Y cómo nace Perla? El Perla es un nombre Que yo heredé, güey O sea Voy a resumir Así Muy corto Mi apellido es Perlacios 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 Y a mi papá le decían Perla Mi abuelo Perla Es más El huayno Que si tú has escuchado Adiós Pueblo de Ayacucho Sí Hay una parte que dice Adiós Pueblo de Ayacucho Perla Chayay ¿Ya? Entonces Ese huayno Lo escribió un cura Que se había enamorado De una piuda Tatarabuela mía, güey Esto no es flora Así que Son los documentos Yo tengo los documentos De la Universidad de Huamanga Donde hacen investigación Y sale que Rosita Perlacios Viuda Se enamora de este cura Y él al ser destituido De Ayacucho Se va a Huancabelica Y canta este huayno Adiós Pueblo de Ayacucho En conmemoración A mi tatarabuela Rosita Perlacios Ay, ay, ay Ay, ay Entonces Todos los Perlacios De por sí No dicen Perlas O sea, yo nací con el nombre ya Ah, de ahí viene Entonces Claro, es hereditario Entonces, digámoslo así Sí, bro Bacán, bacán Causa Y dime, hermano ¿Cómo fue los inicios? ¿Qué es lo que te atrajo Al rap? ¿Cuáles fueron Las primeras canciones Que escuchaste De repente Que te vaciló? Mira, la primera canción Que escuché No me quiero equivocar Pero la que yo tengo conciencia Fue El juego verdadero Tiro de Gracia En Risas y Salsas Si no se te acuerdas Que una vez Ellos Vinieron a Perú Claro, vinieron a Perú Y salieron en En Risas y Salsas Pero yo estaba en la sala Con mis papás viendo Y puta Son una tirada de gracia Y no se parecía Se parecía mucho A lo que hacían en mi barrio Porque como yo vivo En el límite De San Martín Con Callao Entonces Acá yo vio una discoteca Se llamaba El Hangar 18 Que había mucha matiné Y en todos los barrios Había un grupo de reguetón Que bailaba reguetón O hacía reguetón Y tú Caminabas por donde Vía loco Y escuchabas a alguien Cantándose Los covers de Playero De Big Boy De Because C No me entiendes Entonces No me llamaba mucho La atención Pero cuando escuché Tiro de Gracia Mierda Ahí fue Y justo en el colegio Me recuerdas que te conté Que yo tenía un amigo El 13 Que fue parte de la DRS De unos grafiteros Y después fue parte de Fortaleza Tuve un programa de radio Y él me dio más casete Pero me dio casete De los Delinquents De Tempo De Mexicano Tempo Tempo y Mexicano Fue uno de mis favoritos De así De mi Esta es la lista top Para mí ¿Mexicano? Mexicano y Tempo Son los duros papá Son los reales duros Sí, sí Le metían duro Balas correrán en tu contra Narcán Todo el disco Game Over Todo el disco Game Over Es de puta madre Es de puta madre Hasta ahora Yo escucho muchos nuevos No solo de aquí Sino de Puerto Rico Y nunca va a haber Nadie como que escriba Como Tempo El único que quizás Le pudo haber dado la talla Fue Polaco Sí Pero también Esos tiempos Es de tiempo Porque yo creo que O sea No sé Me parece que antes Había más sentimiento En lo que se escribía Y se redactaba Con más realismo Y más contenido A la vez ¿No? Que lo que se escucha Hoy en día Sí Antes Se esforzaba quizás Dos o tres veces Más que ahora Creo yo Porque Antes no había El dinero que hay ahora Antes lo hacían Para que Cronojan tu producto O sea Es como que yo Te inventé un producto Y te digan Mira Quiero que tú lo consumas Entonces tengo que hacer El doble de esfuerzo Para que tú digas Puta me gusta Y lo quiero consumir Pero ahora Que ya está toda La camita hecha Los chiquillos Sacaban material De lo que está de moda Pero no saben El trabajo que costó Que lo que están disfrutando ahora Es lo que costó Antes a otra gente ¿No? Eso se replica No solamente en PR También sino que en Perú Sí Sí ¿Y cómo ves tú El rap peruano? ¿Cómo Que hoy en día El 2020 Ha crecido? Sí yo pienso ¿No? Pero ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Ha crecido en una parte Ha crecido en una parte Y en otra parte Ha caído O sea Lo que es freestylers Los chiquillos son un orgullo O sea Hay muchos haters Pero Loco Los chiquillos le hicieron O sea Como sea Le hicieron Y pusieron el nombre de Perú En el mapa Y Perú se empezó a matar más Porque antes solamente En Latinoamérica Era Chile Pero ahora Perú Está pegando O sea Empezaron ellos con el freestyle Pero hay un problema De temas De raperos Y antes era totalmente diferente Pues antes era Muy poco freestyle Era para calentar el freestyle Y después venían los temas Había más producción Sí Había todo un trabajo atrás Desde lo gráfico Lo visual El sonido Escribir un tema Era una competi Pero ahora todo es Free Aunque no está mal Pero debería ser a la par Sí ¿Te parece que la gente más Bueno O la nueva generación Más se está tirando Para lo que es este Freestyle Que Que De repente En sacar temas O tal vez sí Por el dinero Puede ser Sí Por el dinero y la fama Te llega la fama Mucho más rápido Que tú O sea Que tú seas un huevo Con hambre Es como un sicario ¿Me entiendes? O sea Tú ves al que está montado Ahorita en la escena Y tú eres un novatito Y vas por la espalda Y le metes una tiradera Y se empiezan a agarrar Y le ganas esa batalla Sí Entonces ¿Qué pasó? Hoy le ganó Este novato le ganó al campeón Y pum Se le vó así en una ¿Me entiendes? Claro Eso es lo que se está volviendo Ahorita el free Pero Producir un tema Yo no he visto hasta ahorita Un freestyler Que le meta un buen Un tema Que le diga Puta ¿Qué tal tema? Sí Dentro de los De repente A mi parecer Dentro de los freestylers Bueno Fuera de Perú Digamos El que más ha tenido Reconocimiento Me parece Creo que ha sido Acapella ¿No? Acapella Y Mozart Sí Mozart también Mozart la para Claro Que buenos en freestyler Tremendos Pero también Sí ¿No? Su nivel De Acapella es un duro En temas también Y Mozart es más Pari Pero Es un duro Claro Sí Claro Pero de eso no ves De repente tanto Con asesino Creo ¿No? De que No No hay otro freestyler Que le meta tan bien En free Como en temas O sea O eres bueno en uno O eres bueno en otro Sí Sí es verdad Pero me parece Sí que Acapella también Tiene ese balance ¿No? Freestyle Y también Canserbero Canserbero También era algo así Claro Canserbero Sí También Canserbero También Canser Y dime En el crecimiento De cuando estabas ahí En pleno apogeo Ahí con toda la gente Tú también Has compartido Un escenario Con Con este Con Voces Limeña ¿No? Me parece Con N Con Pedro Nosotros fuimos Lo que Lo que fundamos La Fede Pues Voces N De Negro La historia ya está Más que contada Ya saben cómo es Pero nosotros fuimos Lo que trabajamos Desde abajo Y como te lo dije ¿No? Y lo voy a volver a hacer Encapié El que para mí Puso esa goma Para que se peguen Todos esos elementos Y se cree la federación Aún sin nombre Pero que tenga la forma Fue el papá de Negro Y si el señor lo ve Desde aquí Mis agradecimientos Y que nos disculpe Por no haberle hecho Aunque sea un pequeño homenaje O un almuerzo Por las gracias De lo que nos ha brindado A todos nosotros ¿No? Que es la experiencia De estar en esta cultura De pertenecer a la federación Y todo eso ¿No? El señor El señor fue el que Consiguió la campaña De lápiz y papel Y ahí empezó todo Ahí empezó en sí Lo que es la federación Ese es el Digamos Es el que Digamos Prendió la mecha Claro Porque éramos unos Unos locos de mierda Rapeando donde nos encontrábamos ¿Me entiendes? Era O era mi casa O era por alrededor del Kennedy O era por donde sea Y el señor dijo ¿Sabe qué? Se me van a presentar En todas las munis Y puta Nosotros más que felices Pues tarima Entonces nos íbamos Vivíamos en los olivos Pro San Martín Veníamos Gente de todos lados Nos juntábamos En un punto En mi jato En la muni Y de ahí nos íbamos A puta A Villasalbador Madalena Nos íbamos al pulo De Lima Solo por 5 minutos O 10 minutos De tarima Ese era el vacilón Ese era el chongo Y ahí empezó la federación Tremendo Tremendo Y dime Tú has estado también En varios grupos Has formado Has participado En varios grupos Sí ¿Cuál es el gran grupo? Bueno Como dije Yo empecé solista Hasta que me vio Bótico Que es mi productor Hasta el día de hoy Que ahora es Aslan Pero De ahí me llamó Bitman Bitman No sé qué tuvo Su grupo salió del pozo Eran como 10 Entonces No sé qué pasó ¿Su grupo era de 10? De él eran como 10 Era un huevo de gente Salido del pozo Cada uno cantaba una oración Y quedaba ahí A él no le gustó la fórmula Vino Y me juntó a mí Y a Carlos Me dijo Perla Que tengo un proyecto Que tengo el otro Y bueno Mientras que sea Gipo Y más de mi barrio Sí Entonces me uno con Bitman Y formamos El S2DP Pues salidos del pozo Estuvimos juntos Cerca Dos Tres años Hasta que Puta Bro Lo que pasa en todo grupo Pues no No hay familia perfecta Tuvimos problemas Yo quería hacer unas cosas Él quería hacer otras cosas Yo no me alineaba A lo que él era Más por mi estilo de vida Fue más Yo creo que más La separación Que sería el pozo Fue por mi estilo de vida La sensación Era la casa de Carlos Él vivía en una zona Que se llama Maquella Que es aquí cerca Y vive en una zona Que le dicen invasión Y yo vivo en una zona Que es de la zona Como decir Los Tigres de Chincha O los Tigres Pero yo formaba otra crew O sea Yo era la SDA Pero en todo este cuadrado Yo tenía que formar parte Igual que ellos O sea Si hay una pelea Para mí Ellos se metían Yo me tenía que meter O después me metieron A panado a mí Por no meterme A ver bro Perla Disculpa que te paso Para que la gente Para que la gente Tú y yo hablamos antes De todo eso Y hay un montón de historias De contar Pero para que la gente Sepa Para los que nos están viendo Hay algunos que no saben Quiénes son la SDA O cómo se forma Dónde se origina De dónde son la SDA La familia de SDA A ver para que La SDA no tiene nada Que no conoce La SDA no tiene nada Que ver con la música La SDA es una pandilla De barrio Formada en condebida La SDA nació Por los hábitos Que teníamos todos nosotros La SDA significa Sexo, drogas y alcohol Entonces Nosotros paramos Nosotros paramos En no A tener esa temporada En la chibolada Y Y se hizo oficial Cuando Los primeros caímos presos Pero los fundadores También de la SDA Que éramos Manolo Y yo Que Manolo sigue siendo Mi hermano Hasta el día de hoy Caímos presos Y Y le pusimos La onda De querer tatuarnos Los labios De ahí es donde Como te dije el otro día Todos La SDA En el labio Claro Ese tatuaje Era un requisito Digamos Para formar parte De la SDA Nosotros lo pusimos Como un requisito Después Porque Llegó un momento Que la SDA Era una Era una jodienda En el barrio ¿Me entiendes? Somos la SDA Porque no queríamos Mezclarnos con Las pandillas de aquí Ni las pandillas de allá Porque nosotros Eran más Voy a decirle a la firma Era más tráfico Nosotros queríamos vender Hacer dinero En cambio Nosotros tiraban piedras Por cosas que no importaban ¿Me entiendes? Y no era lo nuestro Ajá Y lo nuestro era otra base Nosotros queríamos facturar Entonces Formamos un equipo Totalmente diferente Pero cuando nos dimos cuenta Bro El cerré A abrir los ojos Había SDA En todos lados En el chiquillo nuevo Era SDA Yo soy Fabio SDA Que en paz descanse Me dijo Chacalín Él era Fabio SDA Pedrito SDA Que también en paz descanse Pedrito Su hermano menor Que le sigue Creció sin saberlo ¿Me entiendes? Se reclutaba más Se metía más personas Ahí Pegaba más con nosotros Y cuando yo me retiro De la calle Porque dije Mierda Ya esto Ya bastó para mí Ya los problemas Están demasiado Caí preso Ya dije basta Sí Vuelvo a la calle Y la SDA Era gigante Había SDA En barrios altos En Ayacucho Había SDA Y todos estaban conectados Weón Tori Y sigue en San Martín Sí En Condevilla Lo dirigimos aquí Sí A ver Regresando un poquito A lo que me decías Que el grupo de Salidos del Pozo Se rompe por Por la vida que llevabas Es porque Tú eras representante De la SDA Y tenía problemas Con otros barrios También En el cual ¿Otros artistas También estaban involucrados? Otros artistas Sí Pero no por el tema De la SDA Sino por el tema De barrios De barras Ok Ya Entonces Pero lo de Bitman Lo salió Después se rompe Porque ellos vivían En Amaquilla Y el otro vivía En Invasión Dos barrios Jurados Enemigos De mi zona O sea No solo del SDA Sino del SDA Y de todo este cuadrado De aquí ¿Me entiendes? Había una guerra Pero una guerra Siempre Y para yo Ir a ensayar A la casa de Calo Yo tenía que tomar Un mototaxi Y le llamaba por público Calo Estoy yendo Me estoy yendo Puta Yo iba Y Calo ya me veía La moto Y yo sacaba la cara Y me abrían la puerta Y yo Me subía corriendo Digamos así Puede ser Puede ser Que hayas estado Figurado ya O sea Si entrabas tú A otro barrio Y ya te reconocieron En una Te sacaban Claro Si me han correteado ¿Cuántas veces Yo estaba con ellos Y venían como 10 Y yo Me metí a una tienda O lo que sea Para librarla Es loco Porque no la contaba No la contaba Y Acabas de comentar También que Que estuviste en Cana ¿No? Si Si ¿Te importaría Decirnos Cuánto tiempo O cuáles fueron Los motivos? Yo estuve cerca Un año y medio Con mi hermano Manolo Fuimos Nos caímos presos Por un tema De robo grabado Con los ¿Cómo empezaron la SDA? Tú y Manolo Cuando nos comenzamos La SDA Sí Y nos fuimos presos Casi un año y medio A mí Como te conté A mí me opinaron 25 años de pena Pero Gracias a Dios Salí con mi libertad Sí El fiscal me pidió 25 años Para mí Y para mi caso Porque éramos Coacusados Habla bien Entonces cuando me llega A mí El papel De que 25 años Y yo dije Mierda Me mato Huevón Tengo 20 Y me va a salir A los 45 Estás huevón Loco Entras en una puta depresión Te pones violento Y justo Como te comenté El hip hop Ahí me salió Huevo Yo me fui a comprar Marihuana A otro pabellón Y estoy subiendo Y escucho Una puta canción De mexicanos Que se llamaba Carlitos Wey Hasta ahorita nunca Me vi de esa canción Carlitos Wey Claro Y me hace Y lo escucho Y digo Mierda Esa música Y no voy a comprar Y me voy a hacer La música Y encuentro A un chiquitito Me dice Agarra el disco Y como que lo quiso votar Porque Él pidió Urbano Pero Él pidió Digamos Puta Reggaetó Esa temporada Estaba de moda Dici y reto O sea Lo comercial Y su pareja Le había traído esto Entonces yo digo Mano No vas a querer decidir Dame una tarjeta De 147 Creo que eran Unas tarjetas Para llamar Por teléfono Prepagada Dame una de 3 soles Y te lo llevas O papi Te doy 5 soles En efectivo Y dámelo Le di Me dio el CD Cuando lo pongo En el equipo Que teníamos En mi celda Loco Era mexicano Era Tempo Era maestro Todos los gastas De PR Puta Y dije Mierda Si Tempo Lo hemos opinado 26 años Yo puedo soportar Como él Como que Le levantó la moral Digamos Un poco Dentro de 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 lo De lo que te habían dado Dentro De la forma Que te habrás sentido En ese momento Porque Que te canten Causa Que son 25 años Sí De ahí Bueno Se presentaron Los papeles Cosas Salí en mi libertad Y me Me dieron Una condena De cuatro años Con pena Suspendida Y firmé Seis años Ya ahora Ya estoy libre De polvo y paz Todo cambió Desde ese entonces Todo cambió Desde que caí Dentro de prisión Dentro de prisión Bueno Creo que Depende de las emociones Porque te puede ayudar A tú Escribir más Como que También te puede deprimir Y no escribes Ni mierda ¿No? ¿Cómo lo llevaba El día a día Ahí? Se vuelve una rutina Bueno Pero Tienes que buscarle Tienes que buscarle Lo más loco Es que Cuando yo ni bien Llegué en la noche Yo veía a la gente Dentro de mi pabellón Hay un paticito Como una cancha De mini fútbol ¿Ya? Sí Y toda la gente Caminaba de pared a pared Y yo decía Locos de mierda Están caminando De pared a pared Están locos Estos huevones Estaban caminando Hace Claro Yo no se me había llegado Me estaba acomodando En mi celda Y yo veía Que caminaban De pared a pared Dos, tres Conversando Y decía Están locos Estos huevones Siéntense y conversen Huevón Yo estaba al mes Después caminando De pared a pared O fumando un cigarro Conversando con otro Y había momentos Que te llegaba La inspiración Loco Chapeé papel Lápiz Y empecé a escribir Y ahí fue donde escribí Que saben ellos El tema Que nunca solté Pero que tú Ya lo has escuchado Y ese tema Lo escribí ahí Mi barrio Mi familia También lo escribí ahí Y varios Varios temas Que se cantaban en vivo Pero que nunca grabé Ah, tú tienes temas Que no lo has grabado No, no, no Eran puro para el vivo Para el show Ah, elegante Y tus temas Que más te pedían En la tarima O que la gente Más se locaba Hacía todo El bullón Y todo eso Ya, mira Cuando estaba solo Era mi barrio Mi familia Mi barrio Mi familia Y me sorprende Era un tema Que se lo dediqué A los finalitos De mi barrio Y mi barrio Mi familia La puta Sí No lo puedo No lo puedo negar Si pegó fuerte Pegó bien Ese fue el tema Que escribiste Adentro Sí Sí Mi barrio Mi familia Porque habla Sobre la familia Que me dieron La espalda En el penal Y el barrio Me apoyó El barrio Yo estando lejos Porque yo Yo pagué condena En provincia El barrio El barrio Me mandaba Lo mío Llamaron Las conexiones Rápido En ese mundo Es como el hip hop Todos se conocen Así es una llamada Y ya está listo Y no lo pone La barrio Me apoyó mucho Cuando me fui preso Fui la vergüenza Y mi familia Me prefería muerto Puercos Así dicen ser sangre Mi sangre para el barrio Para ustedes Así es como vivo yo Dedicando mi vida Por el barrio Defendiendo morir Este suelo sagrado Imagina la manera Que yo amo mi barrio Así es como vivo yo Dedicando mi vida Por el barrio Defendiendo morir Este suelo sagrado Imagina la manera Que yo amo mi barrio El repleto Uno se lo gana Me lo he ganado a golpe Si nadie me lo arrebata Yo vivo la vida así Siempre tu vida Ah, elegante Tú me comentaste también Que este La conversa que habíamos tenido Que en España También te pedían ¿No? Por mensaje Algunos temas Sí Me confundieron con un rapero Que se hacía llamar Perla de los protegidos Tocayo, perla Sí, sí, un tocayo Pero En los comentarios Del canal que te pasé Mi antiguo canal de YouTube Sí Ahí dice No es el perla De los protegidos Pero sí que mola esta rola ¿Cómo puedo saber más De este artista, no? Y yo respondía, pues Mira, ¿qué tal? Yo soy el perla Si tú quieres saber mis temas Dame un correo Y yo te los envío gratis, bro Y pude, y votaba, pues Y mi barrio Mi familia ¿No has cobrado, fe? No, mano Yo siempre he sido Otro grado Todo por la cultura No cobraba nada Es que ya estás exportando, fe, caz Ahí ya está la exportación, ya Puta, si hubiera aprendido el foco Quizás, ¿no? Pero yo solamente quería Que la cultura Sea cada vez más Claro, claro Y amor al arte, ¿no? Y así éramos, pues Así era antes, pero Claro, claro Esa nomás Y de Como estábamos conversando Con N También en la entrevista Que tuvimos con Voces Limeñas Con Con D. Negro También, ¿no? El comentario era ese, ¿no? Que Que uno mismo gastaba Uno mismo gastaba Y no veía los ingresos Pero, sin embargo, el amor al arte Que sus temas lleguen a varios sitios Eso es lo que incentivaba a uno, ¿no? Eso era Y lo más Lo que no veo ahora es que Antes te ganabas el respeto De los mismos raperos, güey Porque tu público antes Eran los mismos raperos, güey A veces no iba nadie más que los invitados En los flyers, güey Y que tú bajes y te digan Oh, bro, la rompiste, güey Puta, era mierda Otro artista Está Sabiendo que mi material es bueno Y Yo tenía un grupo De confianza Donde estaba Voces Estaba Ficho De Ciencia Dispuesta Y yo bajaba Y me jalaban con estos perros Te faltó aquí Súbele más acá Te perdiste en la base En tal momento Cuando él bajaba Dice, hermano, ¿qué me faltaba? Yo era una retroalimentación con ellos Así que Ficho Voces de negro Todo ese combo Infinitas gracias para ellos Porque nos retroalimentaban No nos callábamos A decir Ah, mira, la cagó Bueno, ya Que la siga cagando No, sino Toma, me la pagaste en esta parte Tienes que mejorar tu respiración Y así nos Mejorábamos poco a poco Había una crítica Constructiva, digamos Para Y nadie se picaba, güey Así Nadie se picaba Elegante Causa Pero Pero bueno Tú y yo sabemos En el rap Todo no es bonito También, ¿no? Así es Las tiraderas también Están por ahí Todo llega Como el yin-yang Todo es bueno y malo Igual proporción Pero eso es lo que digo Es parte Es parte del rap Causa Porque Es parte del crecimiento También Porque eso es lo que ayuda A crecer Si la gente Quiere aceptarlo No, porque Si recuerdas La tiradera Digamos En estos casos De los exponentes Tempo Con residentes Se fue hasta la China Y Se puede explotar El arte Digamos En ese caso De Puerto Rico Porque ¿De dónde son? Puerto Rico Ah, yo voy a escuchar Música de Puerto Rico Y lo mismo Sucede también En Perú, ¿no? Oh man, ya se están tirando Está chévere ¿De dónde son? Peruanos Vamos a ver más exponentes Peruanos O sea Quieras o no También ayuda a crecer eso Sí, sí, yo un día Yo un día Estaba caminando Por mi barrio Y escucho En un mototaxi Un tema mío De la tiradera Que yo le hago A un muchacho Y yo mierda Volteo Y se pata En mi barrio Yo tengo otro nombre Tú me entiendes O sea Tú no puedes Tener el mismo nombre De todos lados Porque es fácil De ubicar Entonces yo En un barrio Tenía otro nombre Entonces yo paso Y Y como no Y yo mierda Están escuchando esa tiradera Y la gente que Ah, sí, hombre Escucha, escucha Y se acaban de risa Oh puta Que nos están matando Y yo pasaba Y dije Mierda Si supieran que soy yo Estos locos de mierda Y yo pasaba Y hasta que mi pata dijo Oh, Perla Tu tema Tu tema Y yo todos voltearon Oh, Perla Que a mí me dicen Palermo O K8 En mi barrio Ya Oh, K8 ¿Eres tú? Sí, mano Oh, puta de puta Madre O sea Si hay problemas Avisa Que tú sabes Porque todo es problema Tú me entiendes Vivir en San Martín Y en otros barrios Parecidos a San Martín Es todo Mano Si hay problemas Avisa Y era así Y en unas cuantas historias Las tiraderas Acá hubo problemas Problemas serios Weo Problemas serios Weo Esa La tiradera Bueno, yo Está en el canal Bueno, esto no sé Porque no es secreto Fue una tiradera Al limbo ¿No? Sí Sí, fue una tiradera Al limbo ¿Ese qué año fue? Por cositas Que No me acuerdo Habrá sido hace 8, 9 años 10 años Ahí para la gente Que quiera vacilarse Con esa tiradera Ya ahí En el canal De mi brother Ahí hay todo Hay mucha historia Hay mucha música Escuchen Que está muy buena Muy buenos temas Y la tiradera Como digo O sea Aparte de 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 bueno De que En ciertos casos Se llegue a Algo más personal Pero Muy a fondo De eso También es un arte ¿No? Tirar es un arte No es fácil Es un juego de palabreo Es un arte Sí Tienes que Es como Tienes que buscar Matarlo O sea La tiradera Tiene que ser Como he dicho Un disparo a la cabeza O sea Tú no puedes dejar Que el muchacho Se vuelva a parar O sea Pero tienes que tirar De tal manera Que él no quiera responder Y así fue con todas Mis tiraderas Pues nunca nadie Me respondió ¿Cuántas tiraderas Has tenido Dentro de 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 la música De Bueno Tiraderas Grabadas Solamente fue Le tiré al Inca Y le tiré al Inca Al Inca Porque salió una noticia Que él había Pasado algo Con unas muchachas Y yo salía De la prisión Entonces para mí Uno que esté Por delito De abuso sexual Puta loco Era visto Como mierda Entonces yo no pregunté Ni quién era Ni dónde vivía Me importaba Una mierda Dije Este está loco Vamos a tirarlo Y lo tiré Y Yo no lo tiré Como si me escuchara O no Me valió un huevo El sentimiento De uno que sale Adentro Muchos raperos Muchos raperos Que han estado presos Entenderán Que Tu ves un ñato Y el ñato Es de lo peor Y lo del Invo Sí ya fue más personal Con Bitman También tuve unas cuantas Pero con Bitman Era en vivo O sea Esto para este huevón Blum 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 Me lo tiraba Por ejemplo Yo saqué ¿Qué saben ellos? Me acuerdo que lo distribuí Muy poco Y él sacó un tema Que se llama Tú no sabes O sea Como Y él sacó un tema Que yo soy Ajá Y él sacó un tema Como que Yo soy Superman Y entonces yo saco En la calle No te creas Superman Porque los bolazos De Keptonite Y weas así Y eso fue un tiempo De competi Nunca fue cara a cara Porque le tenía un estima Pero era musical Sí Tremendo hermano Sí Para la gente ahí De nuevo Ahí mi brother Va a compartir Después sus redes sociales También Voy a dejar aquí En el comentario Para que escuche Sus temas Recomendado Recomendado Tiene buenos temas Y Nosotros hablamos Que también hubo Problemas Entre Otros raperos De diferentes barrios Y que Bueno Puedo mencionar Creo yo Sacro Sacro es un Brother Que tú Sacro se metió En el medio Del otro artista Para Para defenderlo ¿Verdad? Porque fue Para salvarlo Llegó a un punto Que Era de vida o muerte ¿No? Así es como vivo yo Dedicando mi vida Por el barrio Dejen Diego morir Este suelo sagrado Imagina la manera Que yo amo Mi barrio Así es como vivo yo Dedicando mi vida Por el barrio Dejen Diego morir Este suelo sagrado Imagina la manera Que yo amo Mi barrio El repleto Uno se lo gana Me lo he ganado A golpe Si nadie me lo arrebata Yo vivo la vida Así Siempre cuidando Mi espalda Porque por dinero Primo Cualquiera A ti te regalan Yo entiendo Que no imaginan Como es esto ¡Gracias!